Ya que el próximo 24 de abril se celebrará el centésimo trigésimo aniversario de la ingeniería militar. El batallón de ingeniería de Chancay lo celebró con un desfile el domingo pasado. El izamiento de la bandera de Chancay fue a cargo del alcalde y el gobernador. Y el pabellón de Chancay fue el comandante Hugo Serga Romaní. En esta ceremonia también participó un representante de la parroquia. El cariño, el fervor y la decisión que caracteriza el espíritu del ingeniero. En este aniversario de la ingeniería militar, además de desfilar los miembros del cuartel, también lo hicieron las instituciones educativas, tales como el Colegio Inicial de Peralvillo, la institución educativa Augusto Salazar Bondi, la institución educativa técnica INEI 34 y cerrando con broche de oro todo el cuerpo del batallón de ingeniería Pachacute número 8 de Chancay. Los ganadores del desfile fueron los alumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!